Música Cerca de las 6 de la tarde y en la Junta de Vecinos Villapehüen, una once muy especial vivirían cerca de 50 mujeres que representan a distintas organizaciones. Esta actividad se realiza en el marco de acercar a los barrios la celebración del mes de la mujer. Dentro de lo que significa el mes de la celebración de la mujer y esta conmemoración, también hemos querido llevar esta fiesta también, digamos, porque también la celebramos a los barrios, no que no son las colectivas que hacemos central, sino también, digamos, desplazarnos a los barrios donde la mujer hace su día a día. Y hemos querido invitar a un grupo de mujeres representantes de cada barrio a que compartan un rato con nosotros un momento de reflexión, pero también un momento de celebración con una once, un juguito, una tortita, digamos, y además un show artístico que nos permita también relajarnos, digamos, y hacer un cariñito bien bueno. En las jornadas se analizó el rol de la mujer en la sociedad y pudieron intercambiar sus experiencias acompañadas además de canto y baile a través del conjunto Arcoiris y el team Explosión Musical. Yo no había celebrado el Día de la Mujer, hoy día lo celebré, ¿ya? Y lo que más me emocionó, el ramo de flores. Lo felicito, las once estuvo muy rica, estuvo muy lindo todo. Esta actividad, que conmemora el Día Internacional de la Mujer, será replicada en todos los camps de la comuna. A la cita, concurrió el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, quien regaló flores e invitó a todas las presentes a la culminación del Mes de la Mujer, que se realizará en la Plaza de Maipú y que tendrá como invitados al bailarín brasileño Fabricio y al dúo chileno La Sociedad. ¡Gracias!